...atajado en la historia de la Liga. Messi contra Diego Alves, Alves contra Messi, Argentino contra Brasileiro, a ver... La indicación del árbitro, Messi... ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Barcelona! Al 45, León, el Messi... ¡Dos a uno! Más allá de eso, la víctima favorita en Liga para Messi es Diego Alves.